Los hormigueros es un programa de ciencia y por eso está aquí Mau Nieto. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me dejaste morir. Me dejaste morir. Todos vieron que me dejó morir. Me dejaste caer. Te azotaste. No, no, no. Me intenté agarrar y no hiciste nada. Yo hubiera dado mi vida para que no te pasara nada. Oye, ¿el agua estaba fría, Mau? Estaba en hagas. De hecho, estaba claro. Los cantanos mojados. No, cállate. Se siente bien gallo. Para eso es siempre porque le daba te paso el tiempo. Luego te paso el tiempo. Este programa traigo más cambios de ropa que Yuri en conciertos. Espérate, este es el segundo. Y un concierto de la otra boda. Ok, pongo mucha atención. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo a estas bellas damas aquí en el centro sentaditas en una silla? Dejémoslo en damas. Parte del equipo del hormiguero. Yo les voy a preguntar, si habrá manera de que yo les quite las sillas y ellas se puedan sostener una contra la otra sin caerse. Como le hacía Horacio. Como, ¿cuál Horacio? Que siempre tenía uno en el espacio. Se lo ganó. Oye, ese chiste lo decía mi mamá y me daba mucha risa de chiquito. Es un gran chiste, señora. Es un gran chiste. Ok, vamos a hacerlo. Por favor, chicas. Vamos a lograr un equilibrio perfecto. Ok, hoy vamos a hacer equilibrio. Lo que van a hacer ellas es soportar el peso de cada una. Bueno, su peso lo va a poner en las piernas de la otra y así sucesivamente. Así puede ser. Yo lo que voy a hacer es quitar las sillas. ¿Creen que lo logre? A ver, te ayudamos. Que cada quien quite una silla. Empezamos con el cual. Órale, me late. Pues la quitamos. A ver. La daga primero. Ok, primero tú. ¿Está listo? Sí, pregúntale. Porque va a salir. No le respondas o todo. Tú quítala, tú quítala. Si se fracturan. ¿Ya anda chida? Si se fracturan, ya. ¿Ya anda chida? Ok, ya anda chida, venga. No la toques que anda chida. Venga, venga. Va a ser tu culpa, eh. Ok, eh. Juega de una. Salió, salió. De las tres sillas. ¿Y cuál es la silla? ¿Cuál es la silla? ¿Cuál que sea? Esta, esta. Escoge la que quieras. Venga, venga. ¡Ay! 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 Ya tembló, ya tembló. Escoge a tu niña, por favor. Escoge a tu niña, por favor. ¿Está chida? La tercera. Ya anda chida. Creo que no, creo que no anda chida. La tercera. ¿Ya? Ya anda chida. No la toques. Corre, corre. ¿Tú ya estás? ¿Ya anda chida o no anda chida? Ok, ahí te va. Venga. Ok. ¡Ay! Muy bien. Gracias. Ahorita nos vemos. ¡Ahora nos vemos! ¡Ahora nos vemos! ¡No vamos a parar! ¡A un tiempo, señores y señoras! ¡Ah! ¡Ahora nos vemos! ¡Ahora nos vemos! ¡Ahora nos vemos!